MÉTODO DE PUNTO FIJO Cordial saludo, soy Marcos Alejo Sandoval y les hablaré sobre el método de punto fijo. El método de punto fijo lo utilizamos para solucionar ecuaciones de la forma X igual a G de X. Cuando tenemos una ecuación de la forma algo igual a cero, esa ecuación la podemos reescribir de la forma de punto fijo. Dependiendo de la forma como la reescribamos, nos puede facilitar un poco el proceso. La estrategia, partimos de un valor X sub cero, un valor que creemos cercano a la solución, y empezamos a iterar con la ecuación de punto fijo. Repetimos, utilizando esa expresión en la cual entramos un X, evaluamos en la función G y sale un nuevo X. Repetimos hasta alcanzar un límite de iteraciones. El límite de iteraciones puede depender de qué herramienta computacional tengo. Tengo una calculadora, tengo un software, qué límite de tiempo tengo para entregar una solución. Recuerden que aquí las soluciones son soluciones aproximadas, soluciones que pueden tener un error. Por ello es importante medir los errores, errores absolutos aproximados, errores relativos, y definir qué error vamos a tolerar. Si alcanzamos un límite de iteraciones, pero no alcanzamos la tolerancia, posiblemente no estamos en una buena solución. Este método tiene unas ventajas. Fácil de aplicar, una fórmula corta, desventajas. En muchos casos puede requerir un alto número de iteraciones. Una ecuación como la de la gráfica, Y igual a G de X, estamos mirando dónde se corta con la recta Y igual a X. Este punto resaltado sería el punto fijo, el punto en el cual X es igual a G de X. Una gráfica puede tener más de un punto fijo, o puede que no tenga ningún punto fijo. Este método no siempre converge, no siempre funciona. Teorema. Si tenemos una función definida en un intervalo AB, y esa función es continua y derivable, y además su dominio y su rango coinciden, necesariamente tiene un punto fijo. Adicional, si la derivada de esa función es acotada y es menor a 1 para todo X en el intervalo AB, entonces, no importa qué valor X sub 0 usted tome, el método de punto fijo va a ser convergente. Ser convergente significa que el método, en este caso, funciona y nos lleva a la solución de la ecuación. Interpretemos esto gráficamente. Recuerden que usted parte de un valor X 0, evalúen la función y tiene X 1. Gráficamente, la imagen para X 0 daría una altura, que es X 1. Reflejamos sobre la recta, este punto tiene coordenadas X 1, X 1. Acá estaría X 1. Miramos la imagen del X 1, que es X 2. Y si seguimos el proceso, entre más iteremos, normalmente tendremos una mejor aproximación a la solución de la ecuación. En este caso, y en esta gráfica en particular, las aproximaciones se están dando por la izquierda. Me estoy acercando a la solución de la ecuación de punto fijo. Otro ejemplo. En esta gráfica, parto de un valor X 0, la altura sería el X 1. Este punto es el X 1, X 1. Entonces, por acá está X 1. Y si seguimos el proceso, está alternando izquierda a derecha, aproximándose cada vez más y más a la solución. Pero este método no siempre converge. En particular, y para este gráfico, noten que la derivada en el punto fijo es, este sería el punto fijo, donde X vale R, la derivada en este caso es mayor a 1, en valor absoluto. La pendiente en este caso es mayor a 1. Supongamos que tomé un punto X 0. Evaluamos. Esta altura daría X 1. Y por acá estaría X 1. Si sigo el proceso, a medida que iteramos, en lugar de acercarme a la solución, me estoy alejando de la solución. Noten además lo siguiente. La distancia entre X 0 y X 1 está asociada con el error absoluto aproximado. A medida que itero, la distancia entre X 1 y X 2 está aumentando. El hecho de que las distancias aumenten significa que el error absoluto está aumentando. El error absoluto aproximado aumenta. Eso es mal síntoma. Lo que esperamos es que los errores, a medida que iteremos, deben de ir disminuyendo. Cuando se habla de que en este caso el método no converge, es pensando en que esta función sigue creciendo sin medida. Esta función, suponemos que no baja por acá, porque si no habría otro punto fijo, suponemos que sigue creciendo y no se encuentra más con esta recta. Suponemos que el punto fijo es este punto que está acá resaltado y que no hay ningún otro punto fijo por acá para hablar de que la función diverge. Veamos un ejemplo específico. Queremos solucionar la ecuación x menos coseno de x igual a 0 con un error absoluto aproximado menor a 10 a la menos 3 usando el método de punto fijo. Primero reescribimos a una ecuación de punto fijo de la forma x igual a algo. En este caso, x igual a coseno de x. Aquí a la derecha podemos ver la tabla elaborada en un Excel donde empecé a iterar con un x igual a 5 y están los resultados de las iteraciones. En la iteración número 18 ya tenemos un error por debajo de 10 a la menos 3. Error absoluto aproximado. Vamos a mirar con una calculadora sencilla cómo hacer ese tipo de iteraciones utilizando el botón ANS. Recuerden que este botón hace referencia a guardar en la memoria el resultado anterior y operar con dicho resultado. Entonces, abro la calculadora. Un detalle importante. La calculadora, a no ser que se diga otra cosa, debe de estar en modo radiales. Si quiero empezar a iterar con 5, voy a escribir 5 igual, esto lo que significa es que 5 será el último resultado guardado en la calculadora. Después empezamos con coseno de ANS. Podría ser una fórmula un poco más elaborada, una fórmula un poco más grande donde venga el valor anterior al cuadrado con raíces u otras operaciones. Pero para nuestro caso, nuestra ecuación es x igual a coseno de x. Entonces, iteramos con que el resultado anterior cada vez le voy a sacar el coseno. Pulso igual y eso me daría el resultado de la primera iteración. Y si pulso igual, se vuelve a repetir la fórmula de coseno del valor anterior y cada vez que pulsemos el igual, coseno del valor anterior y así sucesivamente a medida que iteremos tendremos más y más aproximación a la solución. En este caso, noten que aquí si sacamos el coseno de ese valor ya no cambia. Ya eso nos daría una aproximación con los dígitos que nos da la calculadora. Muchas gracias. Espero este video les sea de utilidad. En el curso miraremos otros ejercicios relacionados con este método y con el de Newton que utiliza también una fórmula relacionada o muy semejante a la de punto fijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!